Amanecemos en el estado de Trujillo desde el sector El Charal del municipio de Escuque, en donde la comunidad de este sector se queja porque tienen una escuela que tiene 20 años sin ser utilizada. Desde su construcción hace 20 años, esta infraestructura que estaba dispuesta a funcionar como escuela granja ha estado funcionando solo como un inmueble baldío. La escuela se encuentra en una zona con potencial agrícola por situarse en un terreno montañoso, además posee dos invernaderos para su desarrollo como escuela granja. De activarse esta institución educativa atendería a niños y jóvenes de más de 300 familias que viven en este sector.